Hola mis renegados ninjas clase S, y también, reaccionadores XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para... Luis Munibe, Sheila Lima Gutiérrez, Edwin Pérez, Gamaliel Rosales Mariscal, José Mauricio Ávila Rodríguez, Joel Rueda Vilches, y también, a los que dieron estrella, y son de... Cristian Huiza, una estrella, Alejandro Martínez, una estrella, Oliver Gabriel Gutiérrez, una estrella, Luis Camero, cinco estrella, Lidio C.K., cincuenta estrella, López Advoy, cien estrella, y por último... Josué Villeda, mil estrella Es mi ídolo, y no os miento, son los mejores del mundo, y hoy estamos aquí para hacerles un tributo, que es mi ídolo, es mi puto ídolo, está Messi, y luego está este chico, viva la India, viva Jesucristo, y viva Daddy Yankee Y ahí están los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir Empecemos ¿No tenían que ir? ¿Por qué una Tsunade estaba con mucha seriedad? ¿En dónde rayos está Kakashi? Preguntó Tsunade con seriedad, bueno, ya lo llamamos, pero, no vino todavía, respondió un pelinegro que estaba mirando hacia su okage, maldición, ese Hounin siempre se toma su tiempo para todo, esto es una emergencia, decía Tsunade con seriedad, mmm, puedo preguntar del por qué es tan importante, preguntó una suma con curiosidad, ¿Por qué también iría si a esa misión? Se trata de Hiraya con Naruto, ellos desaparecieron, respondió Tsunade con seriedad, espere un minuto, ¿Cómo pueden desaparecer? Hablamos de Naruto con Hiraya-sama, preguntó a Suma con incredulidad No lo sé, pero desaparecieron, respondió Tsunade con seriedad, ¿Cómo es eso posible? Preguntó un rubio que también iría si a esa misión, no lo sé Inoichi, pero tengo pruebas que Hiraya, ha desaparecido de este mundo, respondió Tsunade que miro hacia un pequeño sapo verde, ¿Qué hablo? Mi nombre es Fukasaku, soy de Monte Myoboku, nosotros tenemos un pergamino en donde nuestros invocadores, tienen sus nombres escrito con sangre, uno se la damos al que nos representa en las batallas, como lo es Hiraya-chan, pero otro queda en nuestro lugar de origen, cuando un invocador muere, la firma del contrato que hacen nuestros invocadores, desaparece, ya no aparece en el pergamino, sino que se talla en piedra para que nosotros no nos olvidemos de él, Porque fue alguien que vivió muchas batallas con nosotros, y eso pasó con Hiraya-chan, su nombre desapareció del pergamino, tratamos de contactarlo, pero nada de lo que hicimos en todo este tiempo ha resultado, por esa razón vine para saber si Tsunade-chan sabía algo, pero tampoco sabe de Hiraya-chan, solo puedo mandarlos hacia cierto punto del lugar que desapareció nuestro invocador, porque Naruto-chan también desapareció con él, Y si no lo encontramos, nuestro contrato con los Shinobis de Konoha, desaparecerá para siempre, el Yondaime fue un invocador asombroso, que nosotros ayudamos en incontables batallas, porque Hiraya le confió nuestro contrato, y luego la recibió Naruto-chan, por esa razón, quiero que ustedes busquen algo, si ellos ya no están en este mundo, quiero que al menos uno de ustedes tenga el contrato de los sapos, Pero confío en que Hiraya con Naruto-chan están bien, solo que Hiraya le gusta meterse en problemas que en algunas ocasiones, hasta nosotros nos sorprendemos, hablo Fukasaku suspirando, bien, pero que hay de mi? Preguntó un pelinegro con curiosidad, Shikaku, te quedarás como el Okage sustituto, solo hasta que vuelva? Respondió Tsunade con seriedad, y no sería bueno que yo me fuera con ellos, y usted se quedara aquí, preguntó Shikaku con curiosidad, para nada, respondió Tsunade sin interés, pero Shikaku miró una montaña de papeles, y habló, No quiero estar aquí, pero que problemático, dijo el Nara Mayor Azul, porque tendría, que firmar muchos papeles mientras que su Okage, está en busca de su compañero Sanin, y horas después, llegó Kakashi, que solo dijo, lamento llegar tarde. Es que una anciana necesitaba ayuda, y la estaba ayudando, pero cuando quise volver, se me cruzó un gato negro y tuve que tomar el camino largo, hablo Kakashi con una sonrisa de ojos, Kakashi, cuando te dije que era una misión importante, es como si te diera igual, y es más, dije que se trataba de Naruto con Hiraya, ahora me pregunto, si de verdad aprecias a Naruto, hablo Tsunade con seriedad, Wow, creo que se ha molestado, decía Kakashi que ya no estaba con su sonrisa, y había guardado su libro naranja, y esperaba las órdenes de su Okage, que estaba con seriedad, apuesto que si vendría rápido si se tratara de Luchija, decía Asuma con diversión, y Kakashi lo miró de reojo nada más, porque si decía algo, estaba seguro que otro también se burlaría de él, porque Kakashi siempre decía que Sasuke era como él. Y por eso le había enseñado el Chidori, un arma para asesinar, y ese Jutsu lo usó en contra de su otro alumno, Naruto, un Naruto que él no le había enseñado casi nada, lo cual ahora se daba cuenta, pero ahora estaba con Hiraya de los Sanin, bien, basta de tonterías, no me importa mucho el Uchiha, porque para eso, tienen a los civiles que a cada segundo de cada día, me preguntan del por qué ese Uchiha deserto de Konoha, como si yo tuviera la culpa, hablo Tsunade con molestia, porque no le agradaba del todo a Luchija, porque casi había matado a su genin favorito, iremos 5 Shinobis, yo lideraré el grupo, estarán Kakashi, Asuma con Gai, y también estará Inoichi para saber por dónde podremos ir, porque dependeremos mucho de su técnica, Shikaku estarás aquí, y también vete armando un grupo por las duda. Si es que no volvemos dentro de 2 horas, en cualquier caso, si no volvemos en 30 minutos, quiero que ya armes todo para enviarlo en la dirección que nosotros dejaremos residuos de chakra, hablo Tsunade con seriedad, Hi, Okage-sama, respondió Shikaku que estaría atento a todo lo que harían sus camaradas de Konoha, porque ya estaban listos para ir hacia el futuro combate, bien Fukasaku-sama, todo suyo, hablo Tsunade con seriedad, y el nombrado ya estaba listo mientras decía, Gyaku Koshio-sen no Jutsu, Jutsu de invocación, y el grupo desapareció por completo, Fukasaku miró hacia Shikaku, porque era el último que desaparecería, mientras decía, es en el norte, ahí fue en donde se perdió el chakra de Hiraya, en el norte, habló Fukasaku que desapareció también, y Shikaku solamente había sentido. Pero después miró hacia la puerta de su ahora oficina, porque por unos momentos había sentido algo, pero cuando fue para ver que era, no encontró nada, pero estaría atento a cualquier movimiento de un anciano que podría moverse sin que él lo supiera, y habló, Ambus, quiero que vigilen en una parte de la aldea, pero que otro grupo esté detrás del primer grupo, solo quiero vigilar a un anciano, habló Shikaku con seriedad, y los Ambus que habían aparecido, Pero, desaparecieron en un Shunshin, solo espero que vuelvan pronto, decía Shikaku que estaba suspirando, porque no quería ser Okage. Pero volviendo con los que estaban en la cueva, caminaron por unos minutos más, hasta que llegaron hacia un punto de la cueva, en donde ya no había camino, a ver a ver, decía Naruto que tocaba en la pared, y toda la cueva se había iluminado, Sabes Gaki, no deberías hacer eso, que tal si en cualquier lado de la cueva hubiera una trampa, te imaginas ese escenario, bueno, déjame decirte que no sería nada bueno verte en pedacitos, decía Hiraya suspirando, porque su alumno estaba confiado en lo que hacía, y cuando Kusina quiso defenderlo, una persona habló. Mi nombre es Obito Uchiha, y bueno, creo que seré un Hounin Sensei, así que espero que nos llevemos bien, dijo el Uchiha mientras sonreía de medio lado, este en el lugar que lo dejamos, Decían todos que prestaron toda su atención así en donde estaban hablando varios shinobis de Konoha, porque una pelicastaña se molestó mucho, porque Obito era alguien que siempre llegaba tarde, y cuando quiso hablar, Anko habló. Vamos Obito, que te retrasa siempre, preguntó la peli morada, con una gran sonrisa, Hun, tienes toda la culpa, respondió el Uchiha enojado, Wajajajaja, sabes que todo fue real, y créeme, algún día lo repetiremos, decía Anko divertida, No gracias, pero espero que no me ataques cuando estés en ese estado nuevamente, dijo Obito molesto, Wajajajaja, quien sabe, reía Anko, todos los Hounin miraban con mucha curiosidad, Porque no comprendían nada de lo que estaban hablando, Oye Erosenmin, tal vez sea mi imaginación, pero no te parece que Anko con ese Obito son pareja, Pregunto Naruto con curiosidad, yo también pensé lo mismo, se dijeron indirectas, y las indirectas, son inspiración, Respondió Hiraya anotando en un cuaderno, no debes de escucharlo Naru, hablo Kusina con una sonrisa incomoda, Nani, porque no, cuando habla, me hace reír, respondió Naruto con una sonrisa, En serio, dijo Kusina con una gota estilo anime, mientras que Naruto asentía, porque Hiraya seguía anotando todo lo que se imaginaba, Pero Minato seguía mirando hacia el cristal, porque un Obito habló nuevamente, Bien, cambiando de tema, estaré a cargo del equipo 7, y mis genin serán, Menma Namikaze, Sasuke Uchiha, Sakura Runo, dijo Obito mientras miraba hacia los nombrados, Wow, Menma Namikaze, Naruto Namikaze, decía Naruto con confirmación, ¿Verdad que te quedaría bien? Decía Minato que le gustó eso, Si, tal vez, dijo Naruto sonrojado, mientras miraba en otro lado, pues yo digo, que se ve bien, Naruto Uzumaki, respondió Kusina sin interés, y estaba detrás del rubio, que se había sonrojado nuevamente, y dijo, Bueno, ya sabes, soy Naruto Uzumaki, respondió el rubio menor que no sabía que decir, ¿Verdad que estás bien así? Pregunto Kusina con diversión, Si, dijo Naruto en voz baja, lo ves, lo dijo él, hablo Kusina con una gran sonrisa, No estamos compitiendo, habló Minato que tenía a Naruto, y lo puso de su lado, Si no estamos compitiendo, ¿Qué estás haciendo? Preguntó Kusina sin interés, Y Minato se defendió diciendo que ella había empezado, Wow, esos dos, decía Hiraya que miró como varias féminas dijeron, ¿Qué? Porque ante sus ojos, Sakura era una enfermedad para los chicos que serían sus compañeros, Tomen eso tontas, gritó Sakura haciendo el signo de victoria, MMM, en otra vida, seguirá siendo la misma, decía Hiraya mirando hacia Sakura, Porque cuando la había visto en la aldea, estaba obsesionada con el Uchiha desertor, Y veía que también en ese lugar estaba obsesionada, Me pregunto si Tsunade le enseñara buenos trucos para hacer kunoichi, Decía Hiraya mirando hacia Sakura que festejaba por estar con su Uchiha, MMM, Sakura-chan también quiere a Sasuke, ¿Por qué no me sorprende? Oye, decía Naruto confundido, Hiraya lo miró de reojo, Porque Naruto debería estar molesto, ¿Qué pasa? Preguntó Kusina confundida, pero le pregunto eso a Hiraya, Minato también estaba confundido, Algo está cambiando en Naruto, esa Sakura que festeja su logro, Bueno, Naruto está enamorado de ella, o más bien, estaba enamorado, Porque ahora se pregunta, ¿Qué le está pasando? Y se pregunta qué es lo que no funciona en él, Respondió Hiraya mirando hacia Naruto, que se tocaba su pecho, Y estaba confundido, no había enojo, no había nada, Ni siquiera había, el querer ser más que Sasuke, Y se preguntaba qué pasaba con él, Porque miro como una Sakura estaba gritando que se iría con Sasuke en el mismo equipo, Que extraño, decía Naruto con mucha confusión, Pero en el cristal, el Hounin a cargo del equipo 7 veía como Sakura festejaba su supuesto logro, Y solo suspiro, y Rin, Anko con Kurena y lo miraron de mala manera, Y el Uchiha miró hacia ellas, y habló, No me pueden culpar, es solo una chica fan, Y hacer que entrene, será un dolor de cabeza, Dijo Obito suspirando, bien, pues mi turno, Mi equipo es el 8, Kiba Inusuka, Shinwa Burame, Inata Hyuga, Dijo Kurena y mirando hacia los Genin, Son los chicos, Decía Naruto mirando hacia el cristal, Esos chicos son de tu generación, Preguntaron Minato con Kusina sorprendidos, Y el rubio había sentido, Pero Naruto miró como Inata miró hacia el pelirrojo, Que solo le alzó el pulgar mientras le sonreía, Mira Gaki, parece que se quieren, Decía Hiraya con diversión, Inata siempre me pareció alguien rara, No me desagradaba su presencia, Pero verla aquí con esa personalidad, Me impresiona, Respondió el rubio con confirmación, Rara, Decía Hiraya confundido, Porque Inata estaba feliz por los gestos, Que le daba el pelirrojo Namikaze, Es alguien amable, Se le nota, Se parece mucho a Ana, Decía Kusina un poco sorprendida, Ana, Dijo Minato mirando hacia la Hyuga menor, Tal vez sea su hija, Quien sabe, Su padre, Creo que era y así, Habló Hiraya anotando todo lo que pasaba, Entiendo, Dijeron todos, Menos Naruto, Que estaba mirando hacia la Ojiperla que asentía, Jun, Solo es el hijo del Okage, No es nada más que eso, Decía Kiba que tenía un perro en su cabeza, Bueno, Él es muy fuerte, Respondió Shino mientras se acomodaba sus lentes, Jun, Pero algún día lo masacraré, Dijo Kiba molesto, Bien, Ahora me toca, Dijo Asuma, Yo estaré a cargo del equipo 10, Hino Yamanaka, Chouji Akinichi, Shikamaru Nara, Dijo Asuma mirando hacia los genin, El equipo 10 también es el mismo, Decía Naruto asintiendo, Con que ellos también son de tu generación, Decía Kusina sorprendida, Si, Todos, Respondió Naruto asintiendo, El Hino Shikacho, Habló Minato mirando hacia los hijos de sus amigos, Los pudo reconocer rápidamente, Porque él conocía a sus padres cuando eran aspirantes a genin, Esto no cambia, Asuma con el equipo 10, Decía Hiraya que anotaba todo lo que veía, Porque un genin decía, Pero que problemático, Dijo Shikamaru molesto, Chouji solo estaba comiendo papitas, Pero Hino levantó la mano, Habla, Dijo Asuma mirando hacia la rubia, Y la rubia miró hacia Obito que solo, Le salió una gota estilo anime, Y habló, ¿Qué pasa niña? Preguntó Obito hacia Hino, Que lo fulminó con su mirada, Está bien, Está bien, ¿Qué pasa Hino? Dijo Obito que estaba sonriendo incómodo, Porque la elegiste a ella, Preguntó Hino molesta, Wow, Parece enamorada, Lo mismo así en la academia, No cambia nunca Hino, Dijo Naruto mirando hacia la Yamanaka, ¿Quién era su compañera de academia? ¿Verdad que sí? Dijo Hiraya que anotaba todo con rapidez, No lo creo, Decía Kusina, Pero después vio que tal vez Naruto tendría razón, Y estaba sorprendida, Pero eso era imposible, MMM, ¿Qué pasara ahora? Se preguntó Minato mirando la escena, Porque un Obito daba una sonrisa incómoda, Porque Hino lo miró de mala manera, Y solo dijo, Era el locaje, Dijo Obito mientras se rascaba su cabeza, ¿No puedes hacer el cambio? Preguntó Hino sería, Todos miraban esa discusión, Espera espera, Cuando dije enamorada, Lo pensé por Sasuke, Digo, Ese Uchiha grande tiene a Sasuke, Pero parece que Hino, Quiere estar con Obito, Dijo Naruto sorprendido, No lo creo, Pero crees eso, Preguntó Hiraya que estaba incrédulo, Pero es un Hounin, Habló Kusina incrédula, Todos crecen, Dijo Minato sabiamente, Y Kusina lo miró sin interés, Pero todos crecen, Habló Minato que lo miraron como si fuera escoria, PPFFF, Dijeron Hiraya con Naruto aguantando sus risas, Ustedes malditos, También lo pensaron, Gritó Minato apuntando acusadoramente, Nah, No pienso en eso, Respondió Naruto sin interés, Hiraya decía que solo se inspiraba en lo que veía ahora, Malditos, Decía Minato molesto, Porque lo dejaron con toda la carga, Pero Naruto vio como Obito respondía a lo que Hino había preguntado, No puedo, Porque solo soy un Hounin sensei nada más, Y además, Yo quería entrenar al trío Hino Shikacho, Pero no me dejaron, Porque decían que tenía que entrenar a los novatos de esta generación, Y bueno, Sakura sacó más notas buenas que tú, Y Menma con Sasuke, Son los más fuertes, Y tengo que cumplir la orden del ocaje, Dijo Obito suspirando, Entiendo, Dijo Hino que se sentó deprimida, Ja, El amor es más fuerte que todas tus quejas, Dijo Sakura haciendo el signo de victoria, Jun, Como si eso me importara, Dijo Hino mirando hacia Luchija Mayor, Que solo juntó sus manos para pedir perdón, Pero Hino ignoró esa disculpa, Lo ven, Lo vieron verdad, Dijo Naruto asintiendo, No lo puedo creer, Eso es ilegal, Decía Hiraya con una gran sonrisa, Si es ilegal, ¿Por qué te ríes? Preguntó Kusina sin mucho respeto hacia el Gamma Sanlin, Que se les clavaron muchas flechas en su cuerpo, PPFFF, Te lo mereces cero Zenin, Decía Naruto aguantando sus risas, Así es, Dijo Minato también aguantando sus risas, Pero todos veían como un Obito que pidió disculpas, Solo dijo, Ella está enojada, Creía que se olvidaría de esa broma, Que hicieron sus padres hace mucho tiempo, Dijo Obito con una gota estilo anime, Y Naruto tocó el cristal, Que hizo que todo se detuviera, Y habló, ¿Se puede hacer eso Ero Zenin? Preguntó Naruto con curiosidad, ¿Quién sabe Gaki? A los 16 años ya es legal, Siiii, Gritó Hiraya muy fuerte, Cállate vaca, Gritó Kusina que le había dado un puñetazo en toda la cabeza, Y Hiraya se había comido el suelo, Mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, RUUUM subjects, Reía Naruto con Minato muy fuerte, Porque eso fue divertido, Y Kusina los miró de mala manera, Pero no fui yo, Es todo culpa de Ero Zenin, Decía Naruto que se tapaba su boca para no reírse muy fuerte, Minato también hacía lo mismo, Pero la pelirroja tocó el cristal para seguir con la historia, Y vio que todos los Hounin solo estaban sorprendidos, porque pensaron que no se conocían y no con Obito, MMM, parece que esa niña, siente algo por Obito, dijo Kakashi sonriendo para sí mismo, creo que hablaré con él, dijo el peliplata, vieron eso, hasta Kakashi sensei piensa como Erosenin, leer ese libro erótico, le nubla su mente, hablo Naruto sin interés, un libro, preguntó Kusina con curiosidad, Minato también le intrigaba ese libro, pero un Hiraya que se levantaba miro como una persona decía, bien, estaré a cargo del equipo 11, Satsuki Uchiha, Naruko Namikaze, y por último, Yakumo Kurama, dijo Rin mirando hacia los Hounin, esos son nuevos, hablo Naruto mirando hacia el nuevo equipo, porque era el 11, pero más miraba hacia una peli negra, será que si existió en Konoha, digo, Itachi masacró a muchos Uchiha's, decía Naruto mirando hacia la Uchiha que era bonita a sus ojos, y no paraba de mirarla, porque dos kunoichis dijeron, bien, por lo menos estaremos juntas, dijeron las hijas de Kusina y Mikoto, Yakumo que escuchó su nombre, simplemente asintió mientras suspiraba, y después fueron nombrados mas Genin, y la campana del receso tocó, Hiruka dijo que podían comer sus ventos, mientras que él hablaría con los futuros Hounin Sensei, todos salieron, y también lo hizo Obito mientras salía para tomar aire, pero escuchó una voz, Obito, ¿De verdad querías entrenar al trio Inosikacho? Preguntó la voz de una niña de 13 años, pues claro, creía que Kakashi sería el Sensei del equipo 7, ya que siempre fue el consentido de Minato Sensei, pero él no quiere ser un Sensei, y me mandaron a mi como su segunda opción, respondió Obito con una sonrisa, Wow, no sabes ser Sensei Minato, decía Hiraya anotando, oye, claro que seré un buen Sensei, decía Minato ofendido, ni siquiera el Hounin Obito Uchiha, te respeta, y es más, era tu segunda opción, Hablo Kusina mirando hacia el Uchiha, que hablaba con la rubia Yamanaka, con que si se quieren, decía Naruto que estaba más interesado en la relación, que tenía Ino con Obito Uchiha que hablo, Pero y tus futuros compañeros, preguntó el Uchiha mirando en todos lados, dijeron que comerían en otro lugar, uno porque no quería que lo vieran comer, y el otro dijo que sería muy problemático que otros lo vieran holgazanear, Respondió Ino en una pose pensativa, jejeje, tendrás un duro trabajo, pero espero que lo que yo te enseñe, te haya sido de ayuda Ino, dijo Obito con una gran sonrisa, No fue un desperdicio, y créeme, seré la más fuerte, dijo Ino haciendo el signo de victoria, esta Ino es diferente, habló Naruto sorprendido por la actitud de la Yamanaka, en serio, preguntaron Minato con Kusina intrigados, Claro, la mayor parte de su tiempo, era solo decir que Sasuke, era todopoderoso, pero ahora, parece más centrada en el mundo Shinobi, M.M. ¿Por qué hablo de esa manera? Pregunto Naruto confundido, es por los cambios que estás alcanzando, no por nada, este lugar es algo que solo los monjes usaban, tal vez aquí es en donde alcanzaban la iluminación, Pero quien sabe, respondió Hiraya con seriedad, Ya veo, dijo Naruto que miró hacia el cristal, porque una voz dijo, ¿Tienes hambre? Pregunto Ino mirando hacia una banca, M.M., ¿Por qué no? Después de todo, extraño tus ventos, respondió el Uchiha alzando el pulgar, Ellos se sentaron mientras comían el vento que Ino hizo, en serio serán pareja más adelante, Minato tenía razón, ella crecerá, habló Hiraya sintiendo, jeje, digo, solo lo dije, porque es lo que va a ocurrir, respondió el nombrado sin emociones, Porque si daba una sonrisa, Kusina lo miraría de mala manera, entonces más adelante será legal, PPFFF, dijo Naruto aguantando sus risas, PPFFF, eso Gaki, lo entendiste, habló Hiraya que también aguantaba sus risas, y Kusina solo se masajeaba su cabeza, pero en el cristal, una kurena y solo miraba la escena, y habló, ellos se conocen, no puedo equivocarme, dijo kurena y mirando hacia Obito con Ino que se reían, Mientras que Obito parecía que le contaba algunas cosas, ella siempre entrenaba con Obito, respondió Anko mirando hacia la misma dirección, Q, que, dijeron los Hounin impresionados, si, yo los vi muchas veces, respondió Anko, porque esa confianza, preguntó Rin un poco enojada, quien sabe, respondió Anko indiferente, pero Obito siempre decía que sería su Hounin sensei, dijo Anko en una pose pensativa, por eso el reclamo de Ino, dijo a su maserio, Para después decir, ahora entiendo porque no quería ser mi alumna, tal vez le diga que cambiemos, digo, yo puedo entrenar a su equipo, dijo Asuma sonriendo, no, el ocaje te dio esa orden, y no puedes cambiar las asignaciones, dijeron kurenai con Rin, Kakashi solo asintió, porque si Obito salía de ese equipo, el sería el sensei del equipo 7, y no quería eso, Pero kurenai no quería porque estaba pensando, que Ino con Obito cruzarían la barrera de alumno y sensei, y Rin, simplemente no quería porque Obito le sonreía a Ino, y eso era muy raro ante sus ojos, porque cuando Naruto murió, el dejó de sonreír, por más que ella hiciera muchas cosas para que vuelva a ser el Obito que siempre le sonreía, el no lo hacía más. Pero ahora la sonrisa que ella extrañaba volvió, pero no eran dirigidas a ella, sino que era a una genin que estaba entrando hacia la adolescencia, y cuando tenga más edad, Obito no la miraría como una niña, porque Ino, no lo miraba como un sensei, Ella vio en sus ojos, que lo miraba como un chico que podría amar algún día, y eso la molestó mucho, wow, la mente femenina es aterrador, dijo Naruto mirando hacia Rin, que ya había descubierto todo, la mente femenina es algo que te destruye, habló Hiraya anotando todo, porque eso sería un buen material para un gran libro, no lo sé, decía Minato mirando hacia la pelicastaña, ¿Qué pasa? Preguntó Kusina con curiosidad, bueno, pero, esa Hounin, Rin, ya sabes, parece que piensa que Obito, le pertenece solo a ella, no lo sé, tal vez sea mi imaginación, respondió Minato un poco confundido. Bueno, eso también lo he pensado, habló Kusina mirando hacia el cristal, porque un barbón dijo, bien, no haré el cambio, dijo Asuma que solo suspiró, porque tuvo en sus manos, la oportunidad de repetir lo que su padre hizo, y es sacar unos nuevos anin, pero de esta generación, Y maldecía a Obito porque no quería ser el Hounin sensei de ese poderoso equipo, y solo miraban como Ino sonreía, mientras que Obito hacía muchas cosas con sus manos, y Asuma vio eso, y se enfureció, y abrió la ventana y gritó, no le creas, eso es todo mentira de él. Decía Asuma enojado y sonrojado, pero Obito sonrió, maldito, dijo Asuma sonrojado, pero Ino se tapaba su boca, aguantando sus risas, y Asuma solo dijo, no, porque en la cara de Ino, solo había una sola cosa, y era, si no me haces pasar, le contaré lo que hiciste cuando eras un niño a Tsuna de Sama, y también a Kurenai, y Kusina había tocado el cristal, No puedo creer que ese Hounin haya hecho algo imperdonable, decía Kusina con seriedad, en serio, y que hizo, pregunto Naruto confundido, viendo de como ha reaccionado, lo puedo deducir, pero mi pregunta, es quien le hizo hacer eso, respondió Kusina con seriedad, y miró hacia Hiraya, que notaba con tranquilidad, bueno, sigo yo, dijo Minato que había tocado el cristal para que siguiera la historia, mientras que Naruto, seguía confundido. Porque cuando todo empezó a moverse nuevamente, el Hounin sensei del equipo 10 miró hacia el Uchiha, que hablaba con su ahora alumna, y decía, me, me vengaré, dijo Asuma furioso, wajajajajaja, reía Ino con Obito muy fuerte, eso no me gusta, dijo Rin mirando hacia la rubia y Obito, que parecía que siempre tuvieron que estar juntos, lo veo y no lo creo, entonces, esa Rin, ama a Obito Uchiha, es así verdad, pregunto Kusina con curiosidad, No lo sé, respondió Minato sin saber cómo responder esa pregunta, pero un peli plata que miraba la escena solo dijo, MMM, Hiraya tal vez haga un hermoso Uchiha Uchiha, el amor no tiene edades, G, es un buen título, dijo Kakashi sonriendo para sí mismo, mientras miraba hacia la supuesta futura pareja, ese Kakashi, nadie se había preocupado tanto por mí, pero ya lo estoy anotando. Y te daré el primer volumen, decía Hiraya anotando todo lo que veía, pero en el cristal, unos minutos después, la campana para entrar hacia el aula se escuchó, todos los futuros genin empezaron a entrar, hacia el aula, para irse con su futuro sensei, Y cuando estaban en el aula, Obito se llevó a sus futuros alumnos, y los otros Hounin hacían lo mismo, Obito estaba en la terraza de la academia, mientras miraba hacia sus alumnos, Bueno, comencemos, cuenten lo que les gusta, y también lo que les disgusta, y sueños para el futuro, porque así nos llevaremos bien, porque seremos un equipo que será la más poderosa, dijo Obito indiferente, Wow, no quiere ser el sensei de ellos, hablo Kusina mirando hacia Obito, y miro hacia Minato, que solo dijo, pero no soy el ocaje de ese lugar, ya sabes, pero si en un futuro lo soy, no le daré eso a ese Obito Uchiha, Hablo Minato mirando hacia Kusina, que solo había suspirado, esas palabras son las mismas que nos dijo Kakashi sensei en su momento, hablo Naruto mirando la escena, Si, porque también nos dijo eso el anciano, hablo Hiraya que estaba mirando hacia el equipo 7, y una voz hablo, y en que nos ayudara lo que nos gusta y disgusta, Pregunto Sasuke indiferente, porque si digo que eres un emo, que me dirías, pregunto Obito indiferente, pudrete, no me gusta ese apodo, Dijo Sasuke se rió, wajajajajaja, un emo, decía Naruto riendo muy fuerte, ppfff, dijeron Minato con Kusina aguantando sus risas, eso fue divertido, Hablo Hiraya con una media sonrisa, porque un pelinegro dijo, ahí está tu respuesta, porque no quiero ponerles apodos que los humillaría, porque ahora sé, lo que te disgusta, Dijo Obito aburrido, entiendo, dijo Sakura en una pose pensativa, bien, empezaré, dijo Sakura con una sonrisa, bien Aruno, empieza, dijo Obito sonriendo, mi nombre es Sakura Aruno, no me gusta, Que me digan rosada, y quiero que me llamen por mi nombre, me gusta, dijo Sakura que miro hacia Sasuke, y chilló, Obito le salió una gota estilo anime, Y que sueñas para el futuro, preguntó el Uchiha, uh, bueno, quiero ser alguien poderosa, y también alguien, dijo Sakura chillando, es como ver un Dejabu, Hablo Naruto parpadeando, lo mismo hizo en tu aldea, preguntó Kusina con curiosidad, Naruto había sentido, con que esta enamorada de Sasuke, decía Minato mirando hacia el pelinegro, que estaba sentado, y parecía estar en sus profundos pensamientos, Hiraya estaba sin interés, porque Tsunade no decía eso cuando estaban armando su equipo, porque una Sakura seguía soñando para sí misma, no preguntaré lo que piensas, Así que, Menma, sigues tú, dijo Obito mirando al pelirrojo, bien, mi nombre es Menma Namikaze, me gusta el ramen, y también Hinata, seré Okage en el futuro, y no me gustan los traidores, Y eso sería todo por ahora, dijo Menma sonriendo, le gusta el ramen, decía Kusina con una gran sonrisa, Minato también dio una sonrisa, dijo que le gusta Hinata, no me esperaba eso, Hablo Naruto sorprendido, ese Gaki va de frente, será que apareceré también en ese lugar, se preguntó Hiraya muy intrigado por eso, porque un Uchiha habló, Bien, sigues Sasuke, dijo Obito indiferente, mi nombre es Sasuke Uchiha, quiero ser fuerte, y sobrepasar a tres Uchiha de mi clan, Mientras pensaban Itachi, Shizuji también en el mismo Obito, y después quien sabe, ser el líder de la policía militar, acabar con todos los imbéciles que se metan con mi clan y también con la aldea, y hacer que el clan Uchiha sea la más grande de todos, Dijo Sasuke indiferente, es más de lo mismo, primero fue porque no tenía clan, y ahora quiere superar a tres Uchiha, es lo mismo verdad, Preguntó Naruto hacia Hiraya, que solo dijo, no lo sé, jamás tuve un clan, es como te lo había dicho, no podemos entender a personas que si tuvieron algo, Respondió Hiraya suspirando, es cierto, habló Naruto pensando en esas palabras, Kusina con Minato solo miraban la interacción de Naruto con Hiraya, Mientras que un pelinegro dijo, bien, son únicos y también algo raros, pero eso no se los diré, dijo Obito internamente, para después hablar, Mientras decía, que mañana harían un examen, para que sean aprobados para ser unos genin oficiales, Todos se molestaron, porque dijeron que ya eran genin, pero Obito les dijo que solo eran candidatos, Pero después les dijo que pasarían de igual forma, porque eran los líderes de sus futuros clanes, Y que Sakura era la hija de uno de los consejeros civiles más importantes, y por eso si o si pasarían, porque le obligarían a pasar, Aunque él no lo quiera, dijo Obito que también con esas palabras, les dio a entender que no los quería como sus alumnos, Y ahí quedaron las quejas, porque pensaron que él lo hacía a propósito para que ellos no pasarán, No sé cómo sentirme, Sasuke era el último Uchiha, entonces, si o si teníamos que pasar, Habló Naruto con sus ojos en formas de líneas, tal vez tengas razón Gaki, Pero quién sabe, dijo Hiraya sintiendo, no lo creo, decía Minato rascándose su cabeza un poco incómodo, Kusina estaba en una pose pensativa, y se preguntaba si ella por ser un Uzumaki, y teniendo un gran clan detrás de ella, Fue algo que la hizo pasar sin que ella se esforzara, pero todos escucharon, Bien, desayunen mañana, porque haremos el ejercicio hasta el mediodía, dijo Obito aburrido, Y todos asintieron, mientras se iban a sus casas, y unos minutos después, apareció un peliplata que lo miraba con aburrimiento, Sabes que no deberías hacer eso verdad, dijo Kakashi que estaba con su libro naranja, Bueno, me puedo ir, dijo Obito aburrido, Oye oye oye, tranquilo, no digo como tienes que enseñar, solo digo que eso no tenías que hacerlo, Dijo Kakashi divertido, Hum, Kakashi tú eres el Hounin a cargo de este equipo, y yo no, y tú lo sabes muy bien, Dijo Obito suspirando, eso tiene sentido, también no querría que me den un equipo que no he pedido, Hablo Naruto en una pose pensativa, no lo puedes culpar Gaki, después de todo, ese Uchiha, Tal vez tenga presente la muerte de tu versión, el que supuestamente murió en esa aldea, Dijo Hiraya con seriedad, y todos se habían sorprendido por eso, porque por un momento, Se habían olvidado del rubio que estaba en otro lado, porque todo era diversión nada más ahora en donde estaban, Pero tarde o temprano, las cosas cambiarían, pero escucharon, Jejejeje, sabes que mis supuestos alumnos, no pasarán mi examen, dijo Kakashi riendo, Eso lo sé, pero no quería entrenar a estos chicos, porque todos tienen que pasar sí o sí, No es como cuando nosotros teníamos, que ver si éramos aptos para el mundo shinobi, No, ahora si tienes un apellido poderoso, los altos mandos los hacen pasar sin problemas, Y eso sería un lío para nosotros los sensei, dijo Obito que miraba hacia el cielo, Oye amigo, dime, que tienes con esa niña llamada Ino, Preguntó Kakashi riendo como todo un pervertido, Q, que, no es nada vaca, dijo Obito sonrojado, Jejeje, sabía que había algo, dijo Kakashi con una sonrisa de ojo, No fue mi culpa, fue la de Inoichi, porque le dijo una pequeña broma, Pero ella lo tomó en serio, y bueno, lo sigue todavía, dijo Obito que sonreía incómodo, Con que todo fue culpa de Inoichi, dijeron los que veían la interacción de los Hounin, Mientras que el peliplata decía, No te parece que te afecte amigo, dijo Kakashi, pues no, aún es una niña, Y algún día se olvidará de todo esto, y podré ver como sonríe con otro chico de su edad, Pero quien sabe, respondió Obito sonriendo, Bueno, deberías hacerla sonreír, y tal vez cuando ella tenga unos 17 años, No la verás como una niña, dijo Kakashi en una pose pensativa, Él sabe lo que dice, asintió Hiraya con confirmación, PPFF, dijo Naruto aguantando sus risas, Kusina lo miró sin interés, mientras que Minato negaba con su cabeza, Y se sentía avergonzado de su sensei, Pero el Uchiha habló, sabes, leer mucho esas cosas, te vuelve un pedófilo, Dijo Obito enojado, jejeje, por eso dije que cuando tenga unos 17 años, Y no ahora que tiene 13, respondió Kakashi indiferente, Todo un sabio ese Kakashi, decía Hiraya anotando todo lo que se decían, Mientras que el Uchiha decía, pudrete, eres mi amigo, y no deberías decirme eso, Dijo Obito molesto, jajajajaja, solo hazme caso, y jamás te arrepentirás, Dijo Kakashi riendo, no te haré caso, solo eres un pervertido, Dijo Obito sonrojado, vamos Obito, sabes que tienes que ser feliz, Y la felicidad, tarda siempre un poco, Y en tu caso, solo unos 4 años, dijo Kakashi sonriendo, Como dije, ese Kakashi es un sabio, más que yo, Hablo Hiraya que se divertía con todo lo que se decían, Solo hablan de tonterías, me hubiera gustado ver Jutsu, Como ese yo poderoso, hablo Naruto sin interés, Lo que más me sorprende, es que no corrompió la mente de Naruto las tonterías de Hiraya, Decía Kusina mirando hacia su hijo en un futuro, Que no le interesaba mucho lo que hacían las demás personas que hablaban de cosas de parejas, Minato también le sorprendía eso, Porque la mayoría de los que tenían esa edad de Naruto, Ya hablaban de cosas sin sentidos, Pero todos escucharon, cambiando de tema, Y lo cual, tal vez te haga caso, Como vas con Rin, Preguntó Obito bostezando, Uh, a nosotros, Bueno, no sé cómo definirlo, Vamos bien, pero ella, No sé cómo explicarlo, Dijo Kakashi confundido, Espera un minuto, Dijo Kusina con seriedad, Y Minato había tocado el cristal, Porque Kusina estaba con seriedad, Y todo se había detenido, MMM, Preguntó Naruto con curiosidad, Esa Rin, Está con Kakashi, Pero quiere estar con Obito, No les parece extraño, Preguntó Kusina con seriedad, Eso no me importa de veras, Hablo Naruto sin interés, En serio, Preguntó Kusina con curiosidad, Ahora que lo dices, Tienes razón, Hablo Hiraya sorprendido por eso, Ya me temía esto, Decía Minato que estaba mirando hacia los Hounin, Que seguían en el mismo lugar, Pues lo averiguaremos, Ahora, Habló Hiraya que había tocado el cristal, Y todo se había movido nuevamente, Mientras que un Uchiha decía, Jejejeje, Eres Kakashi, El ninja más fuerte de Konoha, Dijo Obito divertido, Ser el más fuerte, No siempre es un título de orgullo, Porque llegaste y eres el más fuerte, Pero no quieres que nadie lo sepa, Y por eso me vengue de ti, Dijo Kakashi molesto, Ja 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 ja, Eso ya lo sabía, Pero quería ser el sensei del trío Ino Shikacho, Porque le prometía a Ino que sería su Hounin sensei, Pero ahora rompí mi promesa, Y bueno, Hice muchas cosas para que ella se calmara, Dijo Obito suspirando, ¿Qué le dijiste para que se calmara? Preguntó Kakashi curioso, Le dije lo que hicieron ustedes cuando estaban con Hiraya, Dijo Obito sonriendo con maldad, Tu maldito, Dijo Kakashi que agarró del cuello a Obito que solo se reía, Ahora todo tiene sentido, Eso le dijo a Ino, Decía Kusina mirando hacia Hiraya, Que solo dijo, Me estás juzgando sin que yo hiciera algo, Hablo Hiraya con un poco de miedo, Porque Kusina lo miró sin emociones, Pero que hicieron, Se preguntó Naruto con curiosidad, Minato estaba con sus ojos en formas de líneas, Porque conociendo a su sensei, Ya sabía que hizo que Kakashi con Asuma, Espiaran a las kunoichis en los baños termales, Pero el pelinegro que lo tenían del cuello hablaba, Vamos Kakashi, Eres mi amigo, Y nunca me harías nada, Decía Obito que se sacudía para salir del agarre de Kakashi, Que solo estaba serio, Mira ahí viene en Kurenai y Rin, Dijo Obito serio, Kuke, Dijo Kakashi asustado, Wajajajajaja, Reía Obito muy fuerte, Y eso también dijeron, Hiraya, Minato con Naruto, Porque fue divertido, Pero en el cristal el peliplata grito, Maldito, Eres mi amigo, Dijo Kakashi serio, No le dije que espiaste, Solo nombre a Asuma nada más, Dijo Obito que estaba colgado de su chaleco Hounin, Uh, Creía que eras un traidor, Dijo Kakashi que suspiraba, Jejeje, Nunca te traicionaría, Dijo Obito divertido, Pero creo que Asuma dirá que fuiste con él, Y no creo que pueda defenderte ahí, Porque no quiero que Rin con Kurenai me miren de mala manera, Dijo Obito sonriendo, Él no se lo diría a nadie, Dijo Kakashi tragando duro, No creo que él quiera pasar al grupo de Ino, Y ella se vengara de él, Dijo Obito serio, Y vio que venía Rin con Kurenai, Y Asuma venía deprimido, Mira como viene Asuma sensei, Ha abierto la boca, Dijo Naruto incrédulo, Se lo merece, Decía Kusina sin interés, Un soldado caído, No, Un shinobi desertor, Delato a su escuadrón shinobi, Decía Hiraya decepcionado de Asuma, Minato le salió una gota estilo anime, Mientras que el peliplata estaba entrando en pánico, Por lo que pudo haber dicho el saldovi, No, No, Él no lo haría, Dijo Kakashi asustado, Los futuros Hounin venían con seriedad, Pero más las féminas, Y miraban a Kakashi, Kuke, Y no les dijo, Mierda, Dijo Obito internamente, Kakashi estaba asustado, Y cuando Rin llegó así en donde estaban sus compañeros de equipo, Miro hacia Kakashi enojada, Kurenai también lo estaba, Y Asuma estaba agachado, Y Kakashi habló, No fue mi culpa, Hiraya-sama me obligó, Dijo Kakashi asustado, Obito retrocedió, No me dejes solo vaca, Dijo Kakashi mirando hacia Obito que se alejó de él, Pero no es mi problema, Digo, Yo no le hice caso a ese viejo, Respondió Obito que desviaba su mirada hacia otro lado, El Uchiha hizo bien, Pero nadie le da la espalda a un shinobi legendario, Grito Hiraya hacia el Uchiha que estaba salvando su pellejo, Y segundos después, Estaba tirado en el suelo, Y era por un puñetazo de Kusina, Que estaba molesta, Me pregunto que es lo que hará ahora, Decía Naruto con diversión, Porque se ponía divertido la escena, Mientras que Minato vio el rostro de Asuma, Porque también se estaba asustando por lo que decía Kakashi, Algo está pasando, Decía el futuro Yondai, Dime con diversión, Porque mientras que Kakashi trataba de defenderse, Asuma se horrorizaba, Que, Que pasa con Hiraya-sama, Preguntaron las féminas con curiosidad, Y cuando Kakashi quiso hablar, Asuma habló, Es porque quiere usar nuestros nombres en sus libros, Y nosotros no lo aceptamos, Pero puso algo con nuestras cualidades en ese libro que lee Kakashi, Pero fue sin nuestro consentimiento, Y por eso Kakashi pensó que lo reclamarían, Dijo Asuma serio, Pero con la mirada, Le dijo a Kakashi, No digas nada, Porque no quiero que me den una golpiza, Dijo Asuma serio, Kakashi solo asintió mientras suspiraba, Fiu, Creía que pasaría a mejor vida, Dijo Obito internamente, Y Kakashi preguntó, Y si no es por eso, Porque esa cara sería chicas, Preguntó Kakashi curioso, Es porque no pasaste a tus alumnos, Dijeron las kunoichis Hounin, A eso, Bueno, Solo estaban jugando a ser genin, Y no quise ser una ninera, Respondió Kakashi indiferente, Y tú, Preguntaron a Obito que solo dijo, Los aprobaré mañana, Así que no tengo prisa, Respondió el Uchiha aburrido, Como que no tienes prisa, Preguntó Rincería, Bueno, Ellos si no los aprobara, Ya sabes, Con la prueba que nosotros pasamos, Simplemente los altos mandos los pasarían sin dudar, Y eso sería un desperdicio de mi tiempo, Y no quería perder mi tiempo en hacer una prueba que les enseñara algo útil, Porque ellos no lo obedecerían, Son niños con mucho talento, Porque sus padres son de nivel Kage, Y mis enseñanzas, No le sirven, Dijo Obito perezosamente, Ellos no harían eso, Dijo Rin, Lo es, Y por eso quería al Triuino Shikacho, Porque con ellos si que me divertiría, Porque cuando apenas venimos hasta aquí, La chica Sakura, Solo pensó en ser poderosa y también ser la matriarca Uchiha, Menma dice que será Okage, Y también le gusta Hinata, Sasuke era el que me quería patear el trasero con Itachi, Y también a Chisui, Para que después que esté en la cima, Ir por las demás aldeas, A patear los traseros de los demás ninjas, Dijo Obito indiferente, Todos les salieron una gota estilo anime, Porque sonó como algo estúpido, Pero Obito estaba sin rastro de mentiras, Y todo lo que dijo, Fue verdad, Dijeron los que estaban mirando todo lo que, Pasaba con los personajes que veían desde el cristal, Pero la pelicastaña habló, Bueno, ¿Qué haremos? Digo, No tenemos nada que hacer, Dijo Rin mirando a todos los de su generación, Bueno, ¿Por qué no vamos hacia el puesto de Dangos? Preguntó Kurenai mirando hacia sus compañeros, Y todos asintieron, Bueno, Yo no puedo ir, ¿Por qué tengo que encontrarme con una persona? Y si no voy, Ella me regañará, Y no quiero eso, Dijo Obito suspirando, Pero antes que preguntaran sus compañeros Hounin, Él había desaparecido, Bueno, Y no decía que no quería comer con sus compañeros, Y también se fue temprano, Dijo Asuma indiferente, ¿Crees que ellos se verán? Preguntó Kurenai incrédula, Yo digo que sí, Dijo Kakashi pensando en su amado libro, Y Chaicha el amor no tiene edades, Hun, Pues eso no lo creo, Dijo Rin indiferente, Y todos se fueron hacia el puesto de Dango, Esa Rin, Es un poco extraña, Parece que extraña que la persigan, Decía Hiraya anotando, Porque Rin podría ser una de las protagonistas de su libro, Tal vez hubo algo más atrás, Habló Kusina en una pose pensativa, Tal vez, Decía Minato asintiendo, Naruto solo miraba como un Hounin pelinegro, Llego hacia un punto de la aldea, Y habló, Esperaste mucho Hino, Preguntó Obito sonriendo, Un poco, Pero mis padres nos esperan, Dijo la nombrada con una sonrisa, Bien Hino, Dirige el paso, Dijo Obito sonriendo, Mientras que ambos se iban hacia el distrito Yamanaka, No puedo creerlo, Lo harán, Aún es ilegal, Decía Hiraya incrédulo, Guajajajajaja, Rieron Naruto con Minato muy fuerte, Y Kusina estaba furiosa, Porque el cristal se había apagado, Y cuando quisieron ver que harían ahora mismo, El cristal mostró el país de las nieves, Y también veían a un rubio que estaba sentado encima de muchos cadáveres, ¿Qué rayos? Decía Naruto Kanon, Porque todo era diversión, Pero ahora veía a varios cuerpos, Como si formaran una pequeña montaña, Lo cual le horrorizaba, Minato estaba sorprendido por lo que veía, Incluso Kusina, Porque el rubio que estaba sentado, Era Naruto, No tiene ningún rasguño, Este chico es muy peligroso, Decía Hiraya con seriedad, Mientras miraba hacia el rubio que estaba sentado, En donde estaban varios cuerpos, El que valía un poco el tiempo, Era ese llamado Dotto, Pero al final, También fue destruido, Dijo Kisame con una sonrisa, Pero me intrigaba la armadura de Chakra, Sin duda sería muy bueno tener más de eso, Pero también sería muy dependiente de esa dicha armadura, Dijo Naruto mirando hacia las personas que se acercaban, Esas armaduras eran molestas cuando estábamos ahí, Pero ellos los aniquilaron sin problemas, Decía Naruto Kanon sorprendido, Hay algunos shinobis, Que rompen todos los esquemas, De los que supuestamente, Es un mejor futuro, Como esas armaduras de Chakra, Decía Hiraya con seriedad, Pero Naruto Kanon veía al rubio que estaba sentado, Y no tenía rastros de estar cansado, Porque los que los contrataron, Llegaron hacia ellos, Y hablaron, Ninja-san, Tengan su paga, Dijo un hombre, Kisame solo agarro su paga, Mientras que después, Ellos empezaban a caminar lejos del país de las nieves, Y las personas vieron a Dotto, Que estaba decapitado, Y todos se horrorizaron, Pero una mujer miró hacia los de las capas negras y nubes rojas, Y solo estaba temerosa, Porque sentía mucha oscuridad en ellos, Es Koyuki, Decía Naruto Kanon mirando hacia la princesa que había salvado en su misión, Con que así se ve la actriz Koyuki, No está mal, Decía Hiraya anotando, Minato no dijo nada, Porque Kusina estaba seria, Pero con los Akatsuki, Ja 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 ja, Fue un poco divertido, Pero me pregunto que más haremos, Y también, Cuando empezaremos con esa cacería de los Vijus, Dijo Kisame riendo, Eso también me lo pregunto, Porque ese llamado líder, No hace nada todavía, Y dice que los otros tienen que sentir el dolor, Pero nadie lo siente todavía, Pero que más da, Dijo Naruto suspirando, ¿Crees que nos manden a Konoha en una misión? Pregunto Kisame divertido, No lo sé, Pero me intriga esa idea, Respondió Naruto con una sonrisa, Jejejeje, Pues yo también, Porque en esa aldea, Están los más grandes ninjas de las naciones elementales, Y quien sabe, Tal vez puedas enfrentarte a uno de esos Uchijas, Dijo Kisame divertido, Ahora estoy más intrigado, Dijo Naruto que estaba con una sonrisa, Me pregunto quien ganaría, Se preguntó Hiraya un poco intrigado en esa pelea, Itachi era poderoso, Pero, Decía Naruto Kanon mirando hacia los ojos de su otro yo, Que parecía que no transmitía nada de emociones, Creo que soy más fuerte que Itachi, Decía Naruto Kanon con sus ojos en formas de líneas, Minato con Kusina estaban centrados en el cristal, Porque los de Akatsuki caminaban lentamente, Y cuando llegaron hacia las costas del país de las nieves, Zetsu apareció, Mientras sonreía, Y Kisame le lanzó el dinero, El líder dice, Que tienen que acabar con el Daimyo del fuego, Porque todos lo quieren muerto, Y es más, Ahí están los ancianos de Konoha, Porque fueron para protestar, Porque Yondaime Okage, Los sacó de un pedestal, Llamado Consejos de Ancianos, Dijo Zetsu riendo, ¿Quién rayos está difundiendo toda la información? Habló Hiraya sorprendido, ¿Alguien está en la aldea como un infiltrado? ¿O este ser es indetectable? Se preguntó Minato para sí mismo, Kusina también le intrigaba mucho eso, Vaya, Matarán a esos dos viejos que estaban siempre con el viejo Okage, Dijo Naruto recordando a dos momias, Que siempre lo miraban sin interés, Creo que se merecen lo que les pasara, Decía Naruto Kanon sin interés, Y todo lo miraron, Que, Se lo merecen, Habló Naruto aburrido, Pero todos escucharon, ¿Qué piensas Kisame? Pregunto Naruto estoicamente, Ja 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 ja, Quiero acabar con ese Daimyo, Y bueno, Si esos ancianos no se van de esa ciudad, Los mataré también, Decía Kisame mientras se reía, Ahí lo tienes, Pero demoraremos mucho tiempo, Porque iremos sin prisa, Porque esa es la tarea del líder, Y no somos sus perros, Dijo Naruto indiferente, Je je je, Yo se lo digo Naruto, Yo se lo digo, Decía Setsu divertido, Y se hundió con todo el dinero, Fue una clara advertencia, Si ese que tiene el Rinnegan, Dijo Hiraya con seriedad, Minato con Kusina sintieron con confirmación, Creo que habrá una batalla más adelante, Terminó Naruto Kanon con seriedad, Pero ambos de Akatsuki estaban parado en el mismo lugar, Cuando uno de ellos lo había roto, Ja 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 ja, Bien Naruto-san, Nos vamos hacia la ciudad del fuego, Dijo Kisame divertido, Bien, Y cuando lleguemos, No te contengas con ninguno de esos bastardos, Dijo Naruto sonriendo, Je, No tienes por qué decírmelo, Porque los haré comida para tiburones, Dijo Kisame con una sonrisa, Y ambos caminaron hacia el bote, Que los llevaría al país del fuego, Pero con Setsu, Apareció en Amegakure, La aldea escondida entre la lluvia, Bien, Preguntó el líder de Akatsuki estoicamente, Lo hicieron, Respondió Setsu con una sonrisa, Y después le entregó el dinero, Eso es bueno, Dijo el pelinaranja, Que agarro el maletín lleno de dinero, Y también tengo un mensaje para ti líder Sanma, Dijo Setsu riendo, Dime, Respondió el líder de Akatsuki, Naruto dice que tardará, Porque esto no es su trabajo, Sino que es el tuyo, Y también dice que no son tus perros, Dijo Setsu con una sonrisa, No es que no quiera ir, Pero tengo que cuidar a Amegakure, Dijo Pain se rió, Yo solo dije lo que Naruto me dijo, Y además, Él también es el líder de Akatsuki, Y creo que ya no le gustó como lo mandas a misiones, Mientras que no haces nada, Pero bueno, Es lo que piensa él, Porque se veía en sus ojos, Porque me miró de una forma hostil, Dijo Setsu tragando duro, Pero era mentira, Porque quería que Pain desconfiara de Naruto, Pero Pain solo asintió, Y dijo, Yo soy un dios, Y él un simple mortal, Y si tiene quejas, Que me lo diga de frente, Dijo Pain indiferente, Este sujeto quiere que ellos batallen en cualquier momento, Habló Hiraya con seriedad, Sabe cómo hacer que entre el odio, Siguió Kusina con seriedad, Minato solo había sentido, Pero eso funcionaría, Si ambos tuvieran emociones, Ese Pain, Con mi yo poderoso, No tienen emociones, Dijo Naruto Kanon mirando hacia todos sus camaradas, Que veían con él la historia que se estaba dando, Pero un Setsu decía, Maldición, Él se cree superior, Y no sabe que esos ojos son de Madara, Dijo Setsu que se hundió, No ha funcionado la provocación, Habló Kusina suspirando, Minato solo estaba parado, Porque el cristal se había oscurecido, Pero cuando se había iluminado nuevamente, Mostró un lugar en donde había otros de Akatsuki, Bien Sasori Senpai, ¿Cómo quieres hacer esta misión? Preguntó el rubio que tenía un parche en su ojo, M.M., Bueno, ¿Sabes que no me gusta esperar? Así que esta vez, Te dejo a cargo, Porque mi arte lo hago con tranquilidad, Pero la tuya, Es lo que ocurre en un instante, Respondió Sasori indiferente, Jejeje, Bien Sasori Senpai, Pues iré ahí, Y volaré ese estúpido castillo, Y si hay personas adentro, Pues es su culpa por querer llamar la atención, Decía el rubio que sacó una ave de arcilla, Que se hizo enorme, Y él se subió encima de la ave, Mientras empezaba a volar, Un castillo, Claro, Están mostrando sus misiones, Decía Naruto Kanon mirando como eran las habilidades de los Akatsuki, Sus futuros contrincantes, Hiraya también estaba con seriedad, Minato con Kusina, Estaban mirando quienes irían algún día por los Vijus, Pero el Akatsuki que se había quedado, Estaba con mucha tranquilidad, Hasta que dijo, MMM, Creo que hay alguien detrás de mi, Dijo Sasori que solo miró de reojo hacia su espalda, Y vio que había muchos bandidos, Mira mira mira, Solo es un jorobado, Dijo uno de los bandidos, Pero ahora que estás solo, Creo que nos llevaremos todo lo que tienes encima, Dijo el bandido con una gran sonrisa, Como siempre, Los idiotas aparecen en todos lados, Dijo Sasori internamente, Que de su boca, Mandó varios Zembons, Y todos dieron en el blanco, Y después siguió mirando hacia el castillo, Que iba a volar su compañero, Que fue eso, No les hizo nada, Preguntó Naruto Kanon confundido, Akatsuki no Sasori, Era experto en los venenos, Habló Hiraya con seriedad, Y Kusina con Minato se pusieron serios, Veneno, Claro, Kankuro de Tsunagakure, También tenía una marioneta que podía hacer eso, Pero era una marioneta, ¿Acaso esto es una marioneta? Preguntó Naruto Kanon incrédulo, Si, Porque Akatsuki no Sasori, No se veía de esta forma, Respondió Hiraya con seriedad, Y todos miraron hacia el cristal, Porque los bandidos, Solo estaban con la cara llena de incredulidad, Porque estaban clavados por varios Zembons, Y no les hicieron nada, Y todos empezaban a sacarse los Zembons que les arrojó Sasori, No se que es lo que planeabas hacer, Pero eso no nos hizo nada, Dijo el líder de los bandidos, Que corrió hacia Sasori, Que jamás le volteó a ver, Pero el bandido, Cayó secamente en el suelo, Mientras escupía mucha sangre, Cuque, Pero que pasa, Decía el líder del grupo, Ahí está el veneno, Lo sabía, Habló Hiraya con seriedad, No puedo creerlo, Dijo Naruto Kanon sorprendido, Chiyo era experta en ese arte, Habló Kusina con seriedad, Minato asintió, Porque también la conocía, Pero en el cristal el Akatsuki dijo, Ese ataque era uno que tenía mucho veneno, Y pues, El veneno se acelera cuando te empiezas a mover, Respondió Sasori aburrido, Y los otros palidecieron, Porque si se movían, Ellos morirían, No, No te creo, Dijo el líder de los bandidos, No sé por qué crees que yo tengo que convencerte, Solo eres alguien que morirá en unos pocos minutos, Así que solo estoy hablándole a un futuro cadáver, Dijo Sasori indiferente, Y el hombre se levantó, Para después correr así en donde estaba Sasori con tranquilidad, Y cuando llegó cerca de él, Sus ojos explotaron, Y él cayó nuevamente en el suelo, Pero esta vez, Muerto, Maldita sea, Mira lo que hizo, Habló Naruto Kanon asustado, Kusina con Minato estaban mirando hacia los otros bandidos que quedaban, Porque todos se asustaron, Maldición, Vamos Deidara, Solo quiero irme hacia nuestra paga, Decía Sasori que no le importo al bandido que estaba tirado en el suelo, Pero con el nombrado, Jejejeje, Miren patéticos individuos que no son capaces, De crear un hermoso arte como el mío, Porque mi arte, Es una explosión, Dijo Deidara que bajo una arcilla, Es mi C4, Katsu, Grito Deidara con una gran sonrisa, Y la explosión se hizo escuchar, Ruum, Explotó todo el castillo, Decía Naruto Kanon incrédulo, Porque tal vez ahí había personas, Pero los Akatsuki solo veían que era su misión nada más, Hiraya estaba con seriedad, Porque eso era ser Shinobi, Y lamentablemente, Las cosas eran de esta forma, Mientras que el jorobado que estaba mirando todo, Solo dijo, Jejejeje, Eso es lo que quería ver, Decía Sasori divertido, Todos los bandidos que estaban parados, Se sorprendieron, Porque el gran castillo del rey, Había volado en mil pedazos, Y unos minutos después, El viento que ocasionó la explosión, Fue hacia Sasori, Que solo estaba con tranquilidad, Pero con los bandidos, Ellos salieron volando, Mientras decían, Aaaaaaaaaa, Pero en el proceso, Ellos se habían movido, Y eso aceleró el veneno que tenían en sus cuerpos, Y empezaron a escupir mucha sangre, No sé qué decir, Son bandidos, Pero, Decía Naruto mirando hacia todo el grupo que estaban agonizando, Simplemente les llegó la hora, Hablo Hiraya con seriedad, Kusina miró hacia el rubio menor, Que había suspirado, Minato estaba con seriedad nada más, Porque después un Deidara apareció cerca de Sasori, Que solo asintió, Mientras se sube hacia la ave de arcilla, MMM, Sasori senpai, ¿Quiénes son esos tipos? Pregunto Deidara curioso, Son los que querían matarme, Respondió Sasori indiferente, Jejeje, Eso era estúpido, Decía Deidara divertido, Lo sé, Respondió Sasori estoicamente, Pues vamos hacia nuestra paga, Dijo Deidara riendo, Y Sasori asintió, Y luego miró hacia los bandidos, Y habló, ¿Quieren la cura? Preguntó el jorogado, Y los bandidos abrieron sus ojos muy grandes, Eso me dice que sí, Así que tomenla, Dijo Sasori que lo arrojó hacia abajo de la ave de arcilla, Vámonos Deidara, Dijo Sasori mientras que solo se reía, Jejeje, Vamos hacia nuestra paga, Dijo Deidara que empezaba a volar lejos de las tierras del castillo, Que habían hecho pedazos, Vamos, Habló Naruto Kanon que veía la cura, ¿Será que es la cura? Se preguntó Minato no muy convencido, Tal vez es buena persona, Asintió Kusina con confirmación, Hiraya solo estaba mirando hacia los que veían la cura, Porque los bandidos, Empezaron a correr hacia la cura, Pero cada paso que daban, Escupían mucha sangre, Y uno a uno, Caían muerto, Y el último solo pudo mirar el frasco, Y cuando se la inyectó, No pasó nada, Porque murió de un paro cardíaco al instante, Y después cayó secamente en el suelo, Nani, Dijo Naruto Kanon incrédulo, Lo sabía, Habló Minato con seriedad, Bueno, Casi me convence de que es una buena persona, Habló Kusina un poco incrédula, Los Akatsuki no juegan a ser shinobis, Habló Hiraya con seriedad, Porque en el ave de arcilla que se elevaba en el aire, Una voz dijo, Jejejeje, Me pregunto si uno habrá llegado hacia el veneno más potente, Decía Deidara con una gran sonrisa, Yo también, Ya que esa, Era la cura, Porque era mejor morir rápido, Que morir lentamente, Respondió Sasori divertido, Ja 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 ja, Todos son unos imbéciles, Pero que más da, Decía Deidara mientras se reía, No puedo creerlo, Dijo Naruto canon incrédulo, Mientras que se decía que jamás, Se dejaría tocar con Sasori en combate, Pero el cristal se había oscurecido, Pero después nuevamente se había iluminado, Porque ahora mostraba a otros de Akatsuki, Porque una persona decía, ¿Quién es el objetivo Kakuzu? Preguntó el pelimorado, Bueno Hidan, Creo que es alguien que según, Es un poderoso samurai, Pero que es un psicopata, Que solo hizo muchos estragos, En el país del hierro, Respondió Kakuzu indiferente, Y luego miró en su pequeño libro, MMM, No vale mucho, Y dicen que esos tipos, Son peligrosos, Dijo Kakuzu decepcionado, Tal vez son solo estupideces, Que se dicen ellos, Solo para que nosotros los shinobis, Les tengamos mucho miedo, Respondió Hidan con una sonrisa, Tal vez, Lo hago yo, No quieres hacer tu amado ritual, Preguntó Kakuzu indiferente, Mientras miraba hacia el pelimorado, Jejeje, Haré mi sacrificio para Hashim Sama, Y no quiero que nos interrumpas, Porque lo quiero hacer a la perfección, Dijo Hidan con una gran sonrisa, Bien, Después de todo, No tengo tiempo que perder con ese samurai, Que no vale mucho dinero, Respondió Kakuzu indiferente, Bien hereje, Decía Hidan con una sonrisa, Bueno, Primero lo sacaremos, Y después todo tuyo, Y dale un orgasmo a tu dios, Dijo Kakuzu indiferente, Pudrete, Dijo Hidan colerico, PPFFF, Un orgasmo divino, Decía Hiraya aguantando sus risas, PPFFF, Dijo también Minato aguantando sus risas, Naruto no sabía que significaba eso, Pero le dio igual, Kusina se quiso reír, Pero se contuvo, Pero en el cristal un Kakuzu decía, Jun, Solo camina, Porque quiero mi paga, Porque este samurai, No durará mucho tiempo tu ritual, Y luego me darás la razón, Dijo Kakuzu indiferente, MM, Tan débil crees que son esos apodados maestros de las katanas, Preguntó Hidan incrédulo, Solo vamos, Y averígualo por ti mismo, Respondió Kakuzu indiferente, Y ambos empezaron a buscar su objetivo, También pensé que los samurai son fuertes, ¿Acaso no lo son? Preguntó Naruto Kanon con curiosidad, Son fuertes, Dijeron Minato, Kusina con Hiraya, Y el rubio menor solo había sentido, Porque no sabía mucho sobre los samurai, Pero con los Akatsuki, ¿Por dónde crees que estaría ese samurai? Preguntó Hidan curioso, Bien, Es un samurai en tierras shinobis, Estoy seguro que iría a un burdel, Respondió Kakuzu en una pose pensativa, Y Hidan solo miró hacia una sola dirección, Y vio al samurai, Y estaba con varias mujeres, Mira a ese pagano, Ja 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 ja, Haré que conozca a Hashin Sama, Para que él pueda juzgarlo por todos sus pecados, Dijo Hidan riendo muy fuerte, Y salió a una enorme velocidad, Que rápido, Dijo Naruto Kanon sorprendido, No, Esto no es nada, Habló Hiraya con seriedad, Minato estaba serio nada más, Kusina era quien quería ver las habilidades de Hidan, Porque eso le ayudaría en el futuro, Pero con el otro de Akatsuki, Que vio como su compañero corrió hacia su objetivo, Estuvo parado mientras decía, MMM, Me, No estoy muy emocionado por pelear con ese débil samurai, Dijo Kakuzu que empezó a caminar con pereza, Pero con Hidan, Salto y con su guadaña de tres hojas en sus manos, Mandó una estocada en contra del samurai, Que sintió ese ataque, Y sacó su katana, Y el sonido de los metales se hizo escuchar, Las mujeres salieron corriendo, Porque no querían ser víctimas de los que iban a combatir, La pelea ha comenzado, Dijeron Minato, Kusina con Hiraya, Naruto veía todo con mucho detalle, Porque también quería saber cuáles eran las habilidades de sus futuros oponentes, Porque en el cristal el que moriría por los Akatsuki dijo, ¿Quién eres? Preguntó el samurai serio, Soy el que te hará ver todos tus pecados, Respondió Hidan, Ja, Mis pecados dices, Debes de estar loco, Respondió el samurai con burla, Es lo que siempre digo, Pero él, No le importa, Dijo una voz que estaba detrás del samurai, Que abrió sus ojos muy grande, Porque jamás lo había sentido, Y el puño de Kakuzu se hizo de metal, Y mandó un puñetazo en contra del samurai, Que no pudo defenderse, Y salió volando, Mientras decía, Kiayayaya, Que rápido, Son rápidos, Hablo Kusina estoicamente, Minato solo había sentido, Hiraya anotaba una habilidad de Kakuzu, Porque ya prepararía una estrategia de combate en contra de él, Pero Naruto Kanon miraba como los Akatsuki estaban como si nada, Mientras que uno de ellos dijo, Maldición Kakuzu, Te dije que no me interrumpieras, decía Hidan molesto, pero no hiciste el ritual, y por lo cual, lo que me dijiste, no tiene valor, respondió Kakuzu indiferente, je, pues ahora lo haré, respondió Hidan, que salió en un estallido de velocidad, y Kakuzu simplemente se sentó en una silla, que estaba afuera del burdel, que el samurai concurría, pero con el samurai, ma, malditos, ese golpe me dolió, decía el samurai con mucho dolor, pero después vio que Hidan ya estaba cerca de él, y él lo esquivó, y mandó su propias estocadas, que Hidan contraarrestaba sin problemas, que arrogante, decía Kusina molesta con el samurai del país del hierro, porque estaba jugando con Hidan, que tenía una sonrisa llena de maldad, Minato también estaba un poco molesto, creo que morirá, habló Hiraya suspirando, Naruto estaba mirando cual sería la habilidad de Hidan, pero todos escucharon, jejeje, todos los ninjas, se creen mejor que todos nosotros, solo porque saben un poco de estilos de espadas, decía el samurai con una sonrisa, pues no me compares con los ninjas normales, porque soy alguien que trascendió a lo divino, pero eso lo tengo para mi, porque un hereje como tu, jamás lo entendería, respondió Hidan con una sonrisa, y mandó más estocadas hacia el samurai, que esquivaba sin problemas, pero Hidan mandó una estocada con mucho poder, que hizo que el samurai ponga más fuerza en su defensa, y el pelimorado de Akatsuki, sacó una estaca de hierro, y le hizo un enorme corte hacia el rostro del samurai, que se tocó la cara, mientras maldecía a Hidan con todo su ser, jejeje, lo ves, solo eras un imbécil que no debe rondar en las tierras elementales, pero los tipos como tu, solo se creen superior, porque son guardaespaldas de tipos que no valen el tiempo, dijo Hidan con una gran sonrisa, y luego sacó la lengua mientras probaba la sangre del samurai, solo sabe a estupidez y arrogancia, y por esa razón, te haré ver a Hashin-sama, dijo Hidan que hizo un círculo, con una estrella de cinco puntas en el suelo, en que él estaba parado, estás listo para morir, dijo Hidan riendo con locura, no sé lo que planeas, porque jamás lo conseguirás, dijo el samurai que salió en un estallido de velocidad, y le hizo varios cortes hacia Hidan, que solo estaba con una sonrisa, que rayos, este Akatsuki no tiene nada, hablo Naruto Kanon suspirando, porque estaba pendiente a Hidan por nada, Kusina estaba parpadeando, porque un Akatsuki dejó de existir, algo está mal, hablo Hiraya con seriedad, cuando probó la sangre, se hizo de ese color, hablo Minato con seriedad, porque un Hidan estaba con una sonrisa, y después se dio la vuelta, y el samurai, escupió mucha sangre, mientras miraba hacia el peli morado, que estaba en color negro y blanco, ja 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 ja, acaso no es divino, decía Hidan riendo extasiado, cuando le hizo esos cortes, pregunto Naruto Kanon sorprendido, no, son sus propios cortes, hablo Kusina que era experta en el arte de la katana, los cortes del samurai le hizo esto, al mismo samurai, pregunto Naruto incrédulo, tal vez es un Jutsu, hablo Minato con seriedad, si, debe de ser eso, asintió Hiraya con seriedad también, porque un samurai decía, que, que me hiciste, decía el samurai con mucho dolor, pero Hidan se clavó la estaca en su pierna, y el samurai dijo, ah 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 ah, porque también lo había sentido, ja 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 ja, eres alguien que conocerá a Hashinsama, decía Hidan con una gran sonrisa, y luego se clavó la estaca en su estómago, y el samurai otra vez dijo, ah 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 ah, porque podía sentir eso, y unos segundos después, cayó muerto, vieron eso, es como si sus cuerpos estuvieran conectados, decía Kusina sorprendida, Naruto no lo podía creer, Minato miró todo lo que hizo Hidan, y ya pensaba en varios movimientos, incluso Hiraya, porque un pelimorado decía, nani nani nani, pero que desperdicio de mi tiempo, decía Hidan molesto, te lo dije, esos samurai son muy débiles, ahora vamos por nuestra paga, decía Kakuzu indiferente, mientras agarraba el cadáver del samurai, Hun, pero que patéticos, y nos contrataron para acabar con este tipo, para la próxima, dile a ese llamado líder, que no iremos, para otras de estas misiones sin sentidos, dijo Hidan molesto, no es nuestra decisión, es la del líder, y sabes que negarnos, no es factible para nosotros, porque los fondos que necesitaremos, hará que nos pongan en los libros de caza recompensas de alto nivel, y ahí, podremos combatir con tipos más fuertes, y también, a los hinchurikis que algún día planeamos capturar, dijo Kakuzu aburrido, bien Kakuzu, pero quiero matar a Orochimaru, porque él nos traicionó, dijo Hidan con una gran sonrisa, jejeje, pues también quiero su cabeza, pero eso es para más adelante, respondió Kakuzu riendo, y ambos empezaron a caminar lejos del pueblo, y algunos que estaban en sus casas, solo miraban como los mercenarios de capas negras y nubes rojas, desaparecían de su pueblo, mientras se llevaban a un samurai del país del hierro, y el cristal se había destruido, y se abrió un nuevo camino, bien, creo que esos dos sujetos, serán un problema, decía Hiraya con seriedad, Naruto Kano no había sentido, bien, porque no decimos lo que vimos, ya sabes, para ver qué podremos hacer con esos dos, pregunto Kusina con curiosidad, y todos asintieron, lo haremos, mientras caminamos hacia el próximo cristal, hablo Hiraya con confirmación, y todos asintieron, pero lejos de ahí, cinco shinobis habían aparecido, este lugar es el último rastro de chakra de Hiraya-chan, empecemos, hablo Fukasaku con seriedad, y Tsunade con sus shinobis asintieron, a fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, y también reaccionadores XD, quise subir este fanfic, solo para pasar el rato mientras veo como va la votación, y también esperaré con mucha paciencia al ganador de las estrellas, o tal vez lo dijo y todavía no lo vi, pero en fin, espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.